En aquel mismo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino prepara la fiesta muy humana y la fiesta pues de Cristo Rey que se gloria, se estampía en sus santos y santas en este caso con el apóstol Juan Andrés ahí se estampía nuestro Dios y ahí se manifiesta la gloria de Dios bien, hoy celebramos esta fiesta de Cristo Rey del cielo y de la tierra Rey, Rey, Rey porque vence el pecado y vence a la muerte es nuestro Rey su enseñanza va más allá de los pensamientos tampoco le volví a entender y ya me explicó que yo fuera a la carnicería y le compraron un kilo de pilete ve a la carnicería y te traes un kilo de pilete pero me dicen que yo fuera a la carrocería y ellos trajeron un kilo de pilete y así pues nos pasan los hermanos porque el castellano pues para nosotros que habla pues esta lengua que es su lengua materna pero yo materno nos puede estar y a los que ya por naturaleza en castellano no les entendemos a ellos estos sí estos ángelos son de Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios no creer que entraron no crearon de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Foncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino y su reino no te tratemos diciendo Padre escúchanos Padre escúchanos con los pastores y fieles de la iglesia para que se esfuerzen con celo para reconciliar al universo con Dios oremos escúchanos Padre por los gobernantes de nuestro país para que trabajen cada día y así avancemos por los caminos de la justicia la solidaridad la paz y el amor oremos Padre escúchanos Padre escúchanos Padre escúchanos Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor que vive sobre el cielo y vive en la tierra como santa en el cielo y en la salud y en la tierra y en la tierra Y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual no le va a ser entregado a su pasión voluntariamente asaltada como pan, dándole gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Dómen y toman todos de él, porque es el mismo que será entregado por ustedes. Con honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios El que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor En gracia de Dios Nos asamamos a la sacerdad de Dios Nos asamamos a la sacerdad de Dios El Cordero de Dios Se viene a ser presente En medio de los órganos Y santos sacramentos Jesús de Eucaristía El Cordero de Dios 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 El Cordero de Dios